Vas encontrando la manera de empezar a vivir A vivir, no solo existir Vas mejorando la forma de verte a ti mismo Eres bueno y vas a crecer Date tiempo, todo está bien Ya da igual estás tan lejos del salto al precipicio Lo hiciste bien, confiaste que la vida te podría salvar Y aquí estás viviendo tu sueño en el más allá Voy escribiendo mi vida en esta canción Para entender que todo está bien Para saborear mi victoria Voy imaginando dónde puedo viajar Dónde está mi felicidad cada vez más cerca ¿Y quién vendrá a decirme que he ganado el juego de mi vida? ¿Quién estará a mi lado mientras disfruto? Ya da igual estoy tan lejos del salto al precipicio Lo hice bien, confié que la vida me podría salvar Y aquí estoy viviendo mi sueño en el más allá Y aquí estará me en el más allá Como Jesús Encontré